Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de SnowRunner, así es, hoy toca SnowRunner y bueno, tengo que comentarles una cosa, lo primero es que, bueno, no sé dónde lo puedan ver no, por ningún lado lo pueden ver, pero estamos ya en nivel 6, ok, nivel 6 ayer conseguí el nivel 6 después de haber completado el puente aquel que nos quedamos en el capítulo pasado que fue este, ok, este puente lo completé fuera de cámara porque tuve que llevar el camión para poder hacer el enganche, etc, 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 ok, como ustedes vieron, pues no pude hacer la entrega con el auto es normal porque el auto no tiene enganche para ese tipo de cargas, es de lógica del juego a mí me parece un poco tonto porque ya la carga estaba ahí, pero bueno, ustedes saben cómo funcionan los juegos a veces, ok ya se hizo, ya tenemos nivel 6, ok, entonces vamos de una vez, por cierto, a este camión le quité la grúa por si recuerdan tenía grúa, pero la, digamos que la caja se salía mucho y después era muy complicado para pegar los remolques de hecho no se podía, entonces tuve que quitárselo, ok, vamos a cambiar de camión y vamos a irnos a la White Wester Star y vamos a ir a ponerle las llantas, ok, para empezar a hacer trabajos por acá tenemos unas llantas desbloqueadas a nivel 6 que nos van a servir para trabajar por acá, ok entonces vamos allá de una vez, personalizar, neumáticos y como pueden ver acá está, nivel 6 ya, ok entonces ya tenemos desbloqueados estos de acá no me gustan los neumáticos pequeños, entre más grandes mejor, creo que tienen mucho más, mucho más agarre, ok vamos a ponerle estos, ok, vamos a ponerle estos y listo de lo del nivel 6 creo que no se desbloqueaba nada más, por lo menos no para este bros, el bloqueo diferencial la vez pasada no se lo puse porque no está desbloqueado, ok por eso no se lo puse, que alguien me dijo que por qué no le ponía el bloqueo diferencial, bueno es por eso, ok la caja y eso pues no vamos a necesitar muchísimo más, tenemos la plataforma lateral y pues si le ponemos la grúa como les decía no podemos enganchar ningún remolque entonces de momento pues no, ok entonces vámonos, vamos a salir del garaje y vamos a de una vez buscar a ver qué misiones tenemos en este mapa, ok, porque no me quiero regresar al otro tenemos que regresarnos al otro futuro pero para hacer las misiones que tienen que ver con venir acá a llevar materiales para allá ok, pero bueno, vamos a ver qué tenemos por acá como pueden ver hay bastantes misiones, ok, hay bastantes zonas y como que construcciones y así acá tenemos otro camino bloqueado que pues después puede ser que nos ayude, ok, entonces no sé si ir a hacer esto primero aunque no sabemos qué necesitamos, ah bueno acá está peñasco pero no nos dice que ocupamos, una lástima eh, no, no nos dice, no, no nos dice que ocupamos bueno, vamos a tener que ir a ver primero, entonces pues ya veremos de una vez tomamos estos trabajos que hay por acá, los vamos viendo y vamos directamente, pero vamos a ir con el autoexplorador por aquello de que los materiales estén por acá, ok vamos a irnos hacia donde está el autoexplorador y como pueden ver pues la Wester ya tiene yo creo que lo suficiente para hacer trabajos acá con bastante facilidad con relativa facilidad lo que estuve comentando con ustedes en los comentarios valga la redundancia fue que los camiones que me dieron del DLC lo mejor sería pues venderlos porque de momento no me van a servir de nada a ustedes mismos me lo dijeron que de momento pues no sirven prácticamente de nada porque no tenemos las mejoras hasta dentro de mucho tiempo vamos a tener las mejoras para esos camiones entonces ustedes me dijeron que lo mejor es venderlo entonces pues de ahí sacamos un dinero que pues necesitamos al futuro y con el que podemos comprar otros camiones que obviamente siempre está bien poder comprar otros camiones la puta que lo parió al punto ese ok, perdón ok, acá, luego acá y luego acá vale, lo que quiero es ir a ver que necesitamos para hacer ese encargo porque siempre ya saben que me gusta ir con el autoexplorador y ya luego hacer el resto de cosas ok, entonces vamos a ir a ver que chingados pasa ya saben que es que ahora ahora todo me recuerda a esa madre estuve viendo la serie de The Last of Us no sé si ustedes ya la vieron está muy verga la verdad está muy buena en los tiempos muertos que tengo ay verga era para la derecha verdad por estar hablando mierdas me pasa en los tiempos muertos que tengo de renderizado o subido o lo que sea pues voy voy haciendo cosas distintas ¿no? y me puse a ver esa serie porque un amigo me la me la recomendó me dijo que estaba muy buena y me puse a verla y la verdad que sí está buenísima la puta serie si ustedes no la han visto les recomiendo sacar el rato para verla apenas van creo que ocho capítulos apenas van de la serie pero pero vale mucho la pena ok ahora ya estoy esperando el resto de capítulos a ver cuándo van a salir pero y ahí queda uno con la intriga la verdad que la serie se apega bastante al juego en en la narrativa no tanto ¿no? pero en los escenarios la línea de historia y tal la narrativa pues se va un poco por las ramas he visto creo que tiene mucho relleno hasta cierto punto en en cierta en cierto ¿cómo le diríamos? es que tampoco quiero quiero decir que es puro relleno porque no obviamente no pero si tiene sus puntillos que siento que que son puro relleno digamos el capítulo creo que es el 3 y el 6 creo que son son prácticamente relleno te están contando la historia de detrás ¿no? de los personajes que en realidad no no llega para ningún lado el que me parece más más innecesario sinceramente es el capítulo creo que el 3 en donde pues realmente nos cuentan la historia de un par de personas que que pues que no tienen nada que ver en realidad con con la historia y únicamente pudieron haberlo hecho en un no sé en 5 minutos pudieron habernos dado esa historia por cierto gente estoy jalando mocos porque estoy enfermo todavía no sé si es alergia o si definitivamente es gripe pero bueno ya saben como soy a veces me dan las alergias muy raro y a veces pues es directamente gripe entonces pues para que sepan si siento que que metieron un poco de relleno ahí medio innecesario pero pues también se entiende no es una serie que tiene mucho para dar pero pero que hay que hay que tener verga ojo con este camino cuando vengamos con el camión pero también siento que pues en la serie tienen que tener su verga está profundo esto hay que pasar por fuera con el camión hay que tener cuidado con eso vale vamos a buscar el wincho para no estar aquí tres horas wincho y vámonos me perdió el botón perdón me perdió la tecla que pasar por fuera con el camión hay que tener cuidado acá vale vamos ay verga porque te fuiste al agua a madre te peco oigan no sinceramente si yo no me voy con un capítulo no es capítulo de los míos así que tranquilos vamos a jalarle hasta que se salga ese guaputa hueco a la puta se volcó para el otro lado que le pasa a este carro hoy que verga a ver tú y ahora no tenemos de dónde engancharnos del otro lado que verga le pasa a mi carro hoy oigan que chimba vale despacito ahora se vuelca para el otro lado otra vez ahí se me cagaría la puta yo vale vamos ahora sí pues sí como les comentaba la serie me gustó la verdad está muy buena el juego de The Last of Us la verdad yo no lo jugué del todo porque ya fue para el tiempo que yo ya no tenía play que yo ya jugaba en compu o no recuerdo si jugaba en compu o en xbox yo tuve un tiempo de xbox bueno primero tuve un tiempo de play tuve un tiempo de xbox después y ya después me pasé a compu entonces no recuerdo en qué tiempo fue eso pero yo The Last of Us no lo jugué como tal sino que recuerdo que lo vi en youtube creo que a muchos nos ha pasado que terminamos pasándonos un juego en youtube pues me pasó eso porque era de play o sea era una exclusiva de play pues valiente mamada que no pude jugarlo sinceramente pero la versión que viene de The Last of Us posiblemente la juguemos en el canal si todo se da bien y se alinean los astros muy posiblemente vale vamos a ver que necesitamos x para detalles piezas de repuesto tenemos acá donde conseguirla entonces nada más salimos acá la recogemos ok no está tan complicado perfecto vamos a aceptar obviamente y listo dejamos el auto acá y nos vamos tengo ganas de estornudar si me escuchas estornudar es por eso perdón su puta madre perdón sinceramente gente tengo mucha mucha moquera la verdad me pica mucho la nariz es una mamada pero bueno no le di a seguir a la misión verdad bueno vamos a irnos por a ver es acá ¿no? o no no mentira es acá esta ¿no? ajá comenzar seguimiento ahí sí listo vamos 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 a ir a cargar las piezas de repuesto especial que necesitamos necesitamos dos perfectamente para la carga que tenemos de momento en el camión este camión carga dos espacios así que perfecto y lo que me parece que va a ser complicado es llegar hasta allá pero bueno ¡web! vale papá ¿quién más drifté en camión? papos creo que eso es por las llantas que pierden un poco de agarre al ser un poco más de taco le llamamos acá que tienen más fisura pues pero bueno eso es normal igual las llantas de cadena son las que el todo nos agarran vale repuesto especial FF cargamos y nos vamos ¡vámonos! ya tenemos la carga y ahora vámonos para el chat vamos a ver si llego sin poner puntos mandaría un juego que no pero sí gente ustedes me estuvieron dando muchos consejos que como siempre les digo les agradezco mucho que comenten acá porque pues me da muchísimas ganas ¡ah! puta madre no dije nada puta verga me da muchísimas más ganas de jugar perdón la dislexia me da muchísimas más ganas de jugar porque sinceramente siento que que hay un feedback de por medio y eso eso está muy genial y más porque pues creo que esta es la serie que tiene más vistas en el canal sin duda espero que el video de ayer les gustara mucho sinceramente ayer subí el primer video de Hoss Flipper al canal a la verga 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 a la pata a la verga ay puta madre vieron esa mamada si ayer subí esa mamada ayer subí el primer video de Hoss Flipper al canal espero de verdad les haya gustado porque es un juego que yo creo que puede dar mucho para el canal más este canal que se va directamente por la simulación ¿no? o por lo menos en su mayoría acá hacemos más que todo simulación entonces creo que podría estar bien para el canal ese juego y porque es muy interesante creo que es un juego en el que también puedes aprender mucho es como bueno no sé si recuerdan que hace un tiempo les traje el Car Mechanic Simulator también que por ahí está a la verga según yo pasaba bien ¿eh? algo para pura verga pero si hace un tiempo les traje el Car Mechanic Simulator que era otro juego de esos en los que puedes aprender cosas ¿no? puedes aprender cosas y están muy bien esos juegos así pues el House Flipper es tres cuartos de lo mismo es parecido puedes aprender muchas cosas con el House Flipper vamos a salirnos por acá porque no quiero meterme en ese barrial venimos sencillos ¿eh? y el camión se defiende bien hasta ahora bastante bastante bien de hecho para mi gusto creo que tuvo más problemas el auto pero bueno pues vamos bien sencillos creo que este camión creo que nos va a dar muchísimo juego en el canal porque definitivamente funciona muy bien acá sí vamos a activar tracción total a ver qué tal estando cargado debería de ser un poco más fácil salir tenemos más peso más peso a llanta pues nada mal ¿eh? oigan puta madre nada mal ¿eh? el auto necesitó el winchup para salir de aquí no mames muy bien el camión ¿eh? muy bien el camión ¿vale? creo que definitivamente este camión va a ser muchísimo mejor que los demás quite ese carro de estorbar mierda ay puta madre te vas a volcar mamón que mamón que es ¿eh? vale ahí está tenemos la ruta desbloqueada perfecto ahora pues ¿qué te diría yo ¿no? ¿qué tenemos acá? misiones equipaje perdido esto no se quiere ese remolque de servicio vamos a seguir vamos a ir hasta allá a ver esa misión para tomarla de una vez no sé si para este capítulo o para el otro depende que tan complicado esté pero igual sabemos que tenemos que pasar este río entonces va a ser un poco duro para el camión creo que va a ser un poco duro pero ya veremos ok cualquier cosa tenemos el auto ahí detrás lo traemos y lo utilizamos para pasar pero bueno vámonos vale enter para que se quite esa mamada vámonos ah verga con el motor como se daña con cualquier cosita a ver si no me está gustando y lo peor es que ya la suspensión más alta entonces creo que no va a haber muchísimo más que hacer con eso va a seguir siendo así quieto tranquilo tranquilo que hay un bujero ahí vamos para atrás tranquilos giramos bueno tranquilos tranquilos papus tranquilos buenísima oigan este camión me sorprende me tiene sorprendido tiene muchísimo agarre para el tipo de camión que es ojo ojo buenísima eso es lo que tienen que hacer las putas ramas de los árboles quitarse no sé si han visto que me están tocando mucho los huevos las ramas de los árboles con el autoexplorador todo el tiempo me estoy trabando con los putos árboles de mierda es una mamada sinceramente me parece una reverenda mamada deberían de quebrarse pero bueno ya sabemos que a veces en los juegos pues hay fallos y para mi las ramas de los árboles en este son una falla tremenda porque es una mamada lo que soportan esas 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 ramas llegan al punto de voltearte el auto es una mamada hola Bérigo que hueco te hay aquí vieron ese agujero vale tranquilos verga hay que tener cuidado con un volcónazo con este camión porque este si no tiene este si no tiene el wincho autónomo verga si ya sé lo que me van a decir viene muy rápido si me estoy mamando voy a ir un poquito más despacio pero es que quiero llegar rápido para ver si podemos hacer esa misión también para hoy porque tampoco quiero que el capítulo me quede de 30 mil horas pero bueno se los puedo subir un poquito más largo no pasa nada hombre pero si gente la serie esa la estuve viendo la verdad que me la acabé como en dos ratos los capítulos son muy largos son más de una hora hora 10 hora 20 y así van los capítulos es tremendo lo que duran los capítulos de la serie de Last of Us perdón pero bueno lo que les decía era lo del juego el juego de Last of Us viene de la versión pues digamos que la versión remakeada puta madre esto va a estar bien cabrón digamos que es una versión remakeada del juego que va a salir en PC ese sí entonces es posible que se los traiga al canal ok voy a intentarlo no les puedo prometer que sí o sí se los traigo pero oye no se hunde muy bien no les puedo prometer que sí o sí se los traigo gente pero pero lo voy a intentar ok voy a intentar traérselos porque sinceramente como les digo yo de Last of Us no lo pude jugar no lo pude jugar sinceramente vi la mayoría de la historia como les digo en YouTube pero jugarlo no lo pude jugar ok y es una lástima porque sé que es un juegazo y sé que es un juego de culto prácticamente se volvió un juego de culto pero yo pues les voy a ser sincero no lo pude jugar sinceramente no pude jugarlo pues porque no tenía play en ese momento ok y de hecho no tengo pero sí dejé de tener play desde hace muchísimo tiempo y no llegué a ese juego no llegué a ese juego a tenerlo al igual que muchos por ejemplo God of War no llegué a jugar muchos dios de la guerra porque pues ya no tenía play ok entonces pues depende mucho depende mucho de 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 que consola tenías en ese momento y tampoco tenía quien decirle que me prestara el play ¿no? para que vamos a ver el trabajo acá para jugarlo ¿no? porque tampoco es como que tuviese quien pedirle el play que entonces pues no se podía equipaje bla 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 vamos a darle a la X para que nos muestre que es lo que hay que hacer mmm mmm necesita un cemento dice interesante pero el problema es que necesitamos cuatro y un camión de grúa entonces pues esta misión de momento no la vamos a hacer vamos a seguirnos desplazando hasta acá igual la vamos a dejar aceptada para que después nos aparezca ¿ok? porque siempre me dicen que cuando pase por una misión la acepte aunque no la marque entonces ahí está no vamos a comenzar el seguimiento de momento vamos a volver al mapa y vamos a marcar acá acá ven acá están los chunches de cemento ah bueno es que están tirados por el mapa con razón necesitamos la grúa ok perfecto entiendo por eso ocupamos la grúa porque están tirados en el suelo vamos a ir a perdón aceptar esa perra se me lengua la traba vamos a ir a aceptar esa otra misión para tener más misiones desbloqueadas acá y pues después quizá le ponemos la grúa a este camión creo que esos sacos de cemento o bolsas de cemento podemos traer las cuatro en este en este camión así que ya veremos me salió un poco para no trabarme demasiado se supone que por acá cerca hay una bolsa de esas de cemento pero bueno después después vamos a ver aunque tengamos que hacer varios viajes con esa misión pero después le ponemos la grúa de nuevo y la hacemos esa misión ok yo sinceramente creo que este camión es bueno tenerlo con grúa lo malo es eso que no se puede tener grúa y plataforma al mismo tiempo porque se sale demasiado de la zona de enganche y después no se pueden enganchar los remolques ese es el dilema principal nos hundimos hasta casa de la chingada creo que lo que lo que le aporta mucho este camión es la doble la doble rueda atrás en cuanto a lo ancho pues que tenga cuatro ruedas por lado porque no se no se hunde tanto siento yo que eso es lo que hace la diferencia que no se no se hunde tanto en el barro entonces por ahí viene por ahí viene la cosa de que no no afecte tanto no afecte tanto el barro porque la verdad que los otros camiones si nos han dado muchísimos problemas con eso y bueno que tenga atracción total pues obviamente nos ayuda un verga solo pero si si gente lo del juego ese de Last of Us sinceramente de verdad me gustaría mucho traerlo verga vamos a tener que irnos por el agua porque si no nos vamos a voltear espero que no haya mucho barro aquí adentro verga si hay despacio bien si ese juego de Last of Us la versión nueva que va a salir para PC si me gustaría traérselos de verdad que creo que es un buen momento para para traer un modo historia este juego ya sería full modo historia oh que bonito camión la puta que te parió esta es una conozco este camión es una GMC nosotros tenemos una de esas bueno teníamos creo que la vendí vale a ver esta GMC que que loco pues bueno ya vemos que alguien más tiene camión por acá tiramos la C y vamos a ver que es lo que nos pide esta gente recompensa restaura la GMC si buscas algo de dinero extra ok tenemos que engancharla y llevarla para algún lado nada más restaurarla no restaurarla acá mismo esto lo podemos hacer con el auto explorador que es el que tiene el que tiene la maleta ok vale esta misión está fácil podemos hacer las dos en un día podemos hacer la del cemento y esta en un día espérame que puse lo que no era vamos a aceptarla y vale restaura el camión simplemente nos pique lo restauremos obviamente con este camión no vamos a poder porque no tenemos maleta de mejoras como si lo tenemos con el auto auto que no se quedó tan lejos pero ya no nos va a dar tiempo de hacer las dos cosas entonces mejor dejamos para el siguiente capítulo las dos cosas restaurar esta y recoger los sacos de cemento o bolsas no sé que sean en el siguiente capítulo vamos a rescatar el bueno no vamos a hacerlo de una vez porque no vamos a hacerlo de una vez vamos a rescatar el troque vamos a llevarlo al garaje y vamos a ponerle la grúa ya les voy a mostrar un poco de lo que les decía que no se pueden poner las dos cosas al mismo tiempo porque estorban vale tiene esto y ahora la grúa lc ven el enganche está acá debajo y se aleja mucho entonces al intentar poner una carga no nos deja porque este espacio es muy largo vamos a poner la grúa la grúa no tengo una porque ya la había vendido lo siento me mame pero estaba pensando que tal vez la otra plataforma es que no sé si esta plataforma nos sirva es que creo que igual está muy larga entonces no nos va a dar no vamos a ganar nada en realidad pero bueno quedamos listos para el siguiente capítulo vamos a ir a hacer eso vamos a ir a rescatar perdón las bolsas de cemento y a rescatar ese auto ok acá no tenemos piezas de mejora pero lo que podemos hacer es que pasamos recogiendo el auto lo enganchamos con el winchor y nos lo llevamos ok pero bueno mi gente eso sería todo por el video de hoy no lo voy a hacer tan largo ya saben que me cuesta un poco subirlos si son muy largos pero bueno mi gente muchísimas gracias por ver el video si le pueden dar like suscribirse se los agradecería un montón y nos vemos mañana en un video nuevo adiós y nos vemos en el video